¿Qué balance se hace? Porque fue muy cambiante Sí, fue cambiante Nosotros siempre nos mantuvimos ahí entre los 10 mejores Que es bueno, era el objetivo del fin de semana Podemos terminar la final en un puesto 9 Que es excelente me parece Pensando en el campeonato más que nada, ¿no? Nos gustaría ser más competitivos, pero Sabemos que a lo largo de las 15 carreras No se puede ser sumamente rápido todas Así que cuando no se está a ese nivel de la punta Hay que sumar y fue lo que hicimos hoy día El automovilismo no es justo, pero quizá No se le ve reflejado no siempre el esfuerzo Cuando son carreras especiales Muchas veces venís con un buen auto y si el cambio de goma no te ayuda No es tan ¿Pero ustedes estaban para esto más allá de la carrera especial? Sí, estaban para esto, venía puesto 10 Si no me equivoco antes de entrar a cambiar neumáticos Ganamos un puesto en el cambio de neumáticos Así que hicieron un gran trabajo los chicos Los felicito, les agradezco y bueno, a seguir sumando ¿También no quisiste arriesgar, digo, con la necesidad de puntos Que siempre se tiene Para no perder el tren? No, arriesgar se arriesgó Veníamos todas las vueltas a fondo tratando de avanzar Pero no había mucho más que eso Era un puesto 9 que es bueno Si uno quiere, hace un análisis Por derecho, doblando, una mezcla de las dos ¿Qué faltaría? Doblando, este fin de semana un poquito doblando Más que nada los sectores rápidos Así que hay que trabajar pensando en eso para la próxima El cambio de gomas, bueno por lo que me decís Ganaron un puesto Sí, fue bueno, fue bueno No, excelente, 10 puntos Pero sí un 8 que es muy bueno ¡Gracias! ¡Gracias!